Hola Beauty Addicts, ¿cómo están? Bienvenidas a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia para las que todavía no me conocen y hoy vamos a estar haciendo una nueva serie. Quiero hacer los favoritos del mes porque tengo muchos productos que de repente son un poco random, que se pierden ahí entre mi Instagram y entre YouTube y que la verdad es que valen muchísimo la pena y no quiero que dejen de conocerlos. Muchos YouTubers que sigo hacen este tipo de videos y dije ¿por qué no lo hago yo si es que yo también los disfruto mucho y los veo? Entonces Beauty Addicts voy a proponerme a hacer este tipo de videos mensualmente. Espero no fallarles porque la verdad les traigo cosas muy interesantes. Así que vamos a empezar. El primero de mis favoritos del mes y pasó de panzazo Beauty Addicts porque es el look que traigo el día de hoy en los ojos y es nada más y nada menos que la Sunrise Palette de Natasha Denona. Yo sé que les había prometido que íbamos a probar esta paleta juntas por primera vez pero no me pude aguantar. Andaba un poco inquietita en la noche y dije bueno, vamos a ver qué resulta y la verdad es que la paleta está espectacular. O sea, si saben es mucho más barata que sus paletas pasadas. Aquí abajito les voy a dejar la diferencia de precios. Yo la que tengo es la Safari Palette y disfruto muchísimo porque son puros mates. Siento que las sombras mates tienen una calidad que ninguna otra paleta tienen. O sea, los shimmers son muy bonitos pero siento que en muchas paletas puedes encontrar ese tipo de calidad de shimmers. Digo, también son espectaculares pero los mate Beauty Addicts. O sea, lo que traigo hoy está todo hecho en mates y estoy obsesionada. Utilice el tono Citrine, Glory, Carnelian, Jasper y Morgan. Vamos a agarrar los mates para que vean la intensidad del pigmento que les estoy comentando. O sea, vean esto. Ni siquiera le tallé tanto. Es una sola pasada y tiene muchísimo pigmento. Así como lo vieron que lo apliqué en mi mano, no saben con qué delicadeza lo apliqué en el ojo. O sea, estoy verdaderamente enamorada de estos pigmentos. Obviamente los shimmers también son súper bonitos. De los tonos que me muero por probar es este moradito de aquí, el de arriba que se llama Poppy, este de acá que es Dayspring y Azalea. Vean el brillito. No, 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 no. Qué brutalidad de sombras. O sea, si yo ya estoy enamorada de los mates, cuando me ponga esto me voy a ir para atrás. Vean este morado de aquí, por favor, es hermoso. Yo sé, Beauty Addicts, que no es una ganga de paleta. La verdad es una paleta que sigue estando cara a pesar de que ya bajaron sus costos, pero vale cada centavo. Como le hicieron para que costara menos, no bajaron la calidad de las sombras como se los pude enseñar, sino que las pastillas son mucho más chiquitas a las otras paletas originales. También tiene un espejito, es de la misma calidad que las otras paletas, bueno, por lo menos la de Safari que yo tengo. Y se ve que aquí tiene como unos hoyitos, entonces se ve que puede sacar como las pastillas. No sé qué vayan a traer a lo mejor más adelante que igual y las puedas intercambiar. No tengo ni la menor idea, ya me estoy debrayando. Díganme si quieren que recreemos este look en Instagram Stories o si hacemos otro look con todos los de Shimmer de aquí, que el morado, o sea, es Milio. Yo la vi por primera vez cuando viajé a Milán, me moría de ganas por hacer la mía y estaba agotada porque acaba de salir. Y la conseguí en una tienda de reventa en Instagram, que aquí abajito les voy a dejar el link, que en esa página les consiguen lo que quieran. Entonces, BeautyX, este es mi primer favorito del mes. De panzazo, como les decía, porque a menos ni la probé. Mi segundo favorito es el Orgasm Oil Infused Lip Tint. BeautyX es el que traigo en mis labios. No traigo nada más, más que este producto en los labios. Obviamente me quité toda la base, limpié muy bien mis labios y lo apliqué. Y es como un, no les voy a decir que un gloss, porque parece un gloss a distancia. No, es como un aceitito para los labios que resalta el color natural de tus labios. O sea, saben que yo amo ese tipo de productos de fórmulas. Y sí es como medio aceitosito, que hidrata los labios. Este también tiene como un ligero destello. Quiero decir como satinado, porque no es de glitter. O sea, ni siquiera se siente, es como satinadito. También hace que tenga como reflejos mucho más lindos. Y bueno, sí es el tono de Orgasm de Nars, que todas amamos. Este producto BeautyX lo tienen que hacer suyo, porque no sé si es de edición limitada. Sé que sacaron este producto por el aniversario de la línea de Orgasm. Entonces, no lo dejen ir, por favor. Otro producto que me trae completamente obsesionada es el Brow Finish de Urban Decay. Yo tengo micropigmentación en las cejas y la verdad es que no necesito pintármelas mucho. Ahorita sí las traigo pintaditas con un poquito de sombra, porque quería intensificarlas. Pero en el diario, este es el único producto que utilizo. Limpio muy bien mi ceja, como ya saben, con un Q-tip y con agua micelar para limpiar el folículo y que no queden grisáceas. Y luego aplico este gelecito transparente de Urban Decay. Lo amo porque a mí sí me duran las cejas paraditas. Yo no tengo cejas tan, tan rebeldes. Eso es importante decírselos, pero les puedo decir que conozco a varias que sí las tienen y dicen que también les duran paraditas todo el día. Yo aplico muy poquita cantidad. En sí han visto que le quito como el exceso y luego me lo aplico ya como en pequeñas cantidades. Pero si tú sacas el cepillo y las tienes rebeldes y te lo aplicas, obviamente la fijación va a ser mayor porque vas a aplicar mayor producto. Cuando yo me quito el exceso, lo vuelvo a agarrar y lo vuelvo a meter. Yo sé que no es la cosa más higiénica, también por eso se va haciendo como medio beigecito porque está en contacto con la base de maquillaje. Pero bueno, también el dorso de mi mano está limpio, no es como que va a estar súper sucio. Y es una forma de que el producto me dure más, pero con el efecto que me gusta. He intentado como limpiarlo una vez que lo abro, como quitarle aquí, pero el efecto no es el mismo. Me siguen quedando como unos grumitos de gel que la verdad es que no me gusta nada. Ya es como tip, es como cosa mía. Este se los recomiendo muchísimo, se andan buscando un buen gel para invertir transparente. Seguimos con productos de maquillaje y quiero hablarles de esta base que es la Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation de Laura Mercier. Me la mandaron hace poquito, yo tenía un tono de piel mucho más claro. Me fui a la playa, regresé y ¿qué creen? Que ya me queda perfecta. Es la base de maquillaje que estoy utilizando ahorita y la verdad es que me encanta cómo se ve. Primero puse una capa ligerita y normal. Al momento en que puse la segunda capa con mi Beauty Blender, nada más como en zonas específicas para tapar muy bien mis pequitas y que me quedara piel de porcelana, ¡guau! No se me ve craquelada, no se me ve pesada, se me ve natural. Podría decir que no la dejaría solo de noche, o sea, también la usaría de día, no se ve nada pesada. Me gustó bastante, tiene luminosidad. Si tienes piel grasa, a lo mejor sí es necesario que selles con un poquito más de polvo. Yo la verdad es que nada más apliqué, como siempre, en la zona de mi corrector y todo lo demás lo sellé con bronzer, blush, etc. Estoy obsesionada y ahorita que es mi tono, no la voy a soltar. El tono que estoy utilizando es el 3N 1.5 Latte. De todas maneras, aquí abajito se los voy a dejar. Otros sticks que me llegaron también hace poquito y se ganaron mi corazón de que a la primer puesta o segunda puesta, fueron los sticks terracota de Guerlain. Estas creo que son unas ediciones de verano Beauty X, también pónganse las pilas. El primero que les quiero enseñar es este de acá, que es como un contorno de bronceado, que es el que también me han visto usar en mis highlights, que aplico antes de mi bronzer en polvo. Esto da un acabado mucho más natural, es un contorno que no es tan grasoso, entonces no levanta mi base, se difumina muy bien, aparte huele de que a playa, o sea, ¿cómo no quieres oler a playa aunque estés en la ciudad? Tiene un acabado muy natural, es un color muy neutral, que les podría decir que queda para pieles de medias a claras, de medias para arriba, seguramente necesiten otro tono. Este es el tono Medium, también en la playa lo utilicé, no se me hizo nada grasoso, lo he utilizado aquí. Ahora sí que no he parado de utilizarlo y me encanta, Beauty X lo necesita. Y del otro que les quería hablar es el Highlighting Stick. Este es el tono Gold, un iluminador hermoso dorado, o sea, es súper potente Beauty Addicts, pero se ve bien natural. Entonces lo que yo hago es agarrarlo con el dedito y aplicármelo a golpecitos encima de la base y tampoco la levanta. Ojo, es más sequito. Si llegas a hacer como una presión muy fuerte, te puede llegar como el dedazo literal de iluminador. Entonces, casi casi de que apenas y tocando la piel con ligeros toquecitos, vas haciéndola difuminada, porque lo intenté con broche, la verdad es que no me encantó tanto. Y les voy a confesar algo, cuando más me han chuleado mi maquillaje en stories o que me ha visto la gente, traigo estos dos bebecitos de aquí. De que literal estoy a dos de irme a comprar otro de estos, porque no voy a hacer que sea una edición limitada y que ya no los vayan a tener. Así de tanto me gustaron. Otro bebecito que no dejo de utilizar es esta sombrita de Kiko, que se llama Magnetic Impact Eyeshadow en tono número uno. Me la compré cuando fui a Milán Beauty X. En México no tenemos Kiko todavía, pero como les digo, siempre hay páginas que te consiguen todo. No hay pretexto. Entonces esta sombrita la ven blanca, literal, pero no. Es la típica sombra holográfica que a mí me encanta, que tiene un destello como rosadito, que utilizo perfecto para la zona de lagrimal, para dar como ese pop. Y a lo mejor un poquito en el punto alto de mi iluminador para hacerlo como un poquito más llamativo. Vean, no sé si alcanzan a ver. Se sigue viendo blanca en pantalla, no sé por qué, pero en persona, si le da la luz, se ve completamente rosa. Y es súper, súper pigmentada. O sea, Beauty X yo la amo porque literal me pongo poquitito en el lagrimal. Ni siquiera necesito Fix Plus y ya se ve de que súper de impacto, me dura todo el día. Estoy en shock con este tipo de fórmulas. Si las ven, corran por ellas, pídanlas. No sé lo que tengan que hacer, pero la verdad es que yo la amo. La amo, la amo y me encanta. Y ya que hablamos un poquito de mis favoritos de maquillaje, que vámonos a mis favoritos de Skincare. Y el primero de ellos es este Cleansing Oil de la marca BioSans que consiguen en Sephora. Esta es la versión de pruebas, que es como una versión chiquita. Este me lo mandaron para probarlo como con un set de productos chiquititos. Este retira hasta máscara de pestañas waterproof. Casi les podría decir que está compitiéndole a mi tan consentido Cleansing Oil de Kiehl's. Tiene un aroma también como muy suave. El de Kiehl's tiene un aroma a lavanda. No me molesta que tenga ese olorcito porque es como un poquito terapéutico al momento de desmaquillarte. Y para las que no están familiarizadas con el tema del Cleansing Oil, literalmente es un aceitito que te lo aplicas en la mano en seco. Va directo a tu cara. Masajeas, no tallas, masajeas para que se derrita todo el maquillaje, la máscara de pestañas, todo, todo, todo. Y ya que estás segura de que el maquillaje ya como que se deshizo, como que se derritió, te vas al lavabo y enjuagas súper bien con agua tibia, de preferencia fría. Y vas a ver que se convierte como en una especie como de leche, como medio blancuzca, que también va a ayudar a terminar de retirar todo el maquillaje. Ojo, después de eso va tu limpiadora a base de agua. Eso es lo que yo llamo double fencing. Entonces, este nada más es un desmaquillante. Yo que me maquillo mucho, que me maquillo seguido. La verdad, los Cleansing Oils y los bálsamos desmaquillantes siguen siendo mis favoritos y son los que uso casi todos los días. Mi otro favorito es el Clinique ID, que si ven ya está a la mitad. No quiero que se me acabe nunca. Este es un producto súper innovador de la marca porque tiene su ciencia. Clinique tiene tres fórmulas de hidratantes. Tiene la Lotion, que creo que es como la más hidratante. Luego tiene la Lotion Oil Free, que es un poquito más ligerita. Y luego tiene esta versión que es en gel. Este producto, el cartucho que elegí, es el de poros y textura. Pero creo que hay para quitar las manchas, hay para fatiga, hay para líneas de expresión, para pieles que son como muy sensibles. O sea, cada cartuchito depende de la necesidad que tengas. Es como un plus a tu rutina, no es un suero. No lo sustituye. Esta es mi combinación favorita. ¿Por qué? Porque yo lo utilizo después de mi suero. Entonces, digamos que aplico mi tónico, mi suero ya sea de vitamina C, mi suerito de estilo del que saben que amo. Y luego sigo con esto. Dirán, Pau, ¿estás loca? Es otro paso. Sí, y no me importa. Porque si le puedo dar un plus a mi rutina para emparejar los poros y que se vea como todo mucho más lícita y que la textura se me vea más bonita, lo voy a hacer. Este gelecito junto con la fórmula del concentrado del 10% que trae aquí, que es la azulita, también ayuda contra la contaminación, Burex. Entonces, le estoy añadiendo cosas a mi rutina que tampoco es nada pesado porque la fórmula es como un gel. Después de esto, 100% necesito otro hidratante. Pero si tú tienes piel mixta a grasa o grasa, seguramente si tienes esta fórmula, ya no necesitas poner un humectante después. Esa es la forma en la que a mí me funciona. Seguramente no es ni cerca la comunicación que tiene Clinique porque les digo, lo manejan como un hidratante y yo lo utilizo como un paso extra después de mi suero, antes de mi hidratante. Entonces, quiero que vean la textura. Es como un gelecito. Le salió como ligeramente tonalidad azul y eso es porque sale el concentrado del 10% que les digo, que tiene AHA, que ayuda a hacer como una micro exfoliación en la piel para que siempre se vea radiante. Como les digo, son concentrados muy leves. Es algo súper suavecito con la piel, pero de verdad, yo sí he visto mejoría y pues obviamente con toda esta contaminación en que vivimos, sí puedo poner algo para que la proteja. Yo en felicidad total. Algo que me preguntan mucho también de este producto es que sí pueden comprar nada más el cartucho porque ya tienen el hidratante y no se puede. Estaría buenísimo, pero no. Se tiene que vender junto. Entonces, nada más para que sepan. Y ahora, hablando un poco de hidratantes, este bebecito de aquí llegó a mi vida en Milán cuando hice el viaje con Stiloder. Es una línea de antiedad global que yo nada más había probado como una emulsión y no había probado la crema que se llama Global Anti-Aging Cell Power Cream de Revitalizing Supreme porque se me hacía como un poquito pesada cuando la probé, pero ¿qué creen? Que la estoy utilizando de noche y es la cosa más espectacular que pueden tener. O sea, mi piel amanece literal como de porcelana. O sea, podría decir que tiene como la fórmula de estas cremas que son como un poquito más mascarilla de noche porque sí es pesadita, aunque les voy a decir que cuando tengo la piel muy seca, sí la llevo a usar en el día. Aguanta muy bien para cuando me pongo mi base de maquillaje. No tengo la piel grasosa porque les digo que tiene como una texturita como medio sedosita. O sea, no es hidratante al grado de que es como oleosa o como muy grasosa, sino es hidratante como de estas texturas que te dejan la piel como muy sedosa. Obviamente, Beauty Addict, si tú no quieres una crema anti-edad o con propiedades anti-edad, esta cremita no es para ti. Pero si ya consideras que tienes tus buenas líneas de expresión, tus buenos añitos, entonces esta cremita te va a super fascinar. Como les digo, tiene una textura sedosita, no brilla, brilla así de que feo, pero sí es bastante untosita y pesadita. Este ha sido de mis grandes descubrimientos y no creo soltarla en mucho tiempo. Otra de las cosas, Beauty Addict, que como les peleo, es que utilicen protector solar todos los días. No es nada más para cuando vas en la playa o cuando es verano o cuando te vas a exponer al sol. Es todos los días así estés en tu casa, así tu oficina esté cerrada, así nada más vayas a ir de que rápido al súper o a la escuela o al gimnasio. Tienes que tener protector solar. Va a ser tu mejor producto anti-edad, sí o sí, porque no me canso de repetírselos. El sol lo único que hace es envejecer la piel, deshidratarla, mancharla, se arrugue. Todo lo malo que no te gusta de tu piel es a causa del sol. Entonces, si ya me siguen en Instagram, saben que este bebecito de aquí es el bloqueador más nuevo con la mejor tecnología en cuanto a cuidado de la piel. Este bloqueador les puedo decir que combina todo el tema de skin care con tu protector solar. Y dicen, Pau, ¿cómo vas a combinar las dos si el protector nada más debe proteger del sol? Y that's it. Este es el Photoderm Spot H. Tiene SPF del 50, es de Bioderma. Y aparte de protegerte, en su fórmula tiene antioxidantes. Entonces, creamos que los antioxidantes te ayudan muchísimo contra los radicales libres. Entonces, también aquí estás haciendo una doble combinación, yo como con el de Clinique, con este, de cuidarme también de los agresores, del medio ambiente, de toda la contaminación, que también está comprobado que también afecta a la piel. Entonces, ok, ya nos estamos cuidando del sol. Ahora nos vamos a cuidar de la contaminación. Y aparte de todo, tiene centella asiática. Si no están muy familiarizadas con la centella asiática, es uno de los ingredientes más importantes de todas las rutinas coreanas, porque ayuda muchísimo a hidratar la piel. Entonces, la estás protegiendo, la estás hidratando y la estás cuidando de la contaminación. Es un protector solar que está mega completo. Y por toda esta protección que tiene, lo que ayuda también es a minimizar las manchas que se pueda llegar a tener también provocadas por el sol. Porque a mí me da tantito el sol y me sale una peca más que se pueda hacer mancha, que se pueda hacer vitíligo y definitivamente BeautyX no queremos eso. Tienen que buscar protectores solares que las protejan de los rayos UVB, UVA y de la luz ultravioleta que generan ya los teléfonos, las computadoras, las luces, malísimas para la piel y también ya se demostró que hacen muchísimo daño. Ahorita sigo probando protectores solares para hacerles el video de mis protectores solares favoritos. Me acaban de llegar unos de super book entonces denme chance porque literal diario estoy probando uno, hago mis anotaciones, lo vuelvo a probar para confirmar todo lo que ya había puesto y lo quiero hacer súper sincera como siempre. Entonces nada más van a estar en ese video los más top top y eso que he comprado protectores que ustedes me han recomendado, los que me han mandado, los que he conseguido, los que ya tenía, los que ya eran medio viejitos y como que volví a adquirir. Entonces ya está muy completo y por eso me he tardado BeautyX, no me odien. Pero créanme que lo tengo muy presente y lo quiero hacer muy muy real. Literal quede en mi canal como una guía de consulta absoluta. Entonces este de aquí no tiene color, es completamente blanco y en mi Instagram ya les había hablado un poquito de él y el tema con este es que les puedo decir que no es el bloqueador más mate que van a encontrar allá afuera. Sí es un poquito pesado pero es pesado porque les estoy diciendo que tiene antioxidantes y que aparte es hidratante. Entonces sí les puedo decir a lo mejor que es para pieles que tienen un poquito más tendencia a mancharse, pieles que tienen tendencia a deshidratarse, pieles un poquito que puedo decir más maduras. No quiero decir edades porque yo les he dicho que el tema de skin care no es de edad, es de necesidad. Ya lo voy a difuminar muy bien para que vean que no queda tampoco como residuo blanco. No estoy tallando, nada más es como si me lo hubiera puesto yo en la cara. Desaparece lo blanco, no te queda nada blancuzca la cara. Funciona muy bien con el maquillaje, yo no he tenido ningún problema. Lo que sí es que no debes de abusar de la cantidad porque como cualquier bloqueador se te pueden hacer rollitos. Entonces esa cantidad que apliqué es bastante buena para la cara y un poquitito más a lo mejor como para la zona del cuello. Lo que yo hago es lo que resta, también me lo llevo a las manos porque Beauty Addicts manejamos, nos da el sol y aquí también la peca está a todo lo que da. Entonces sí me quería adelantar un poquito para contarles de este que ya lleva creo que como un mes que se lanzó entonces no quería dejar pasar más tiempo porque este está siendo mi favorito, favorito, lo amo y amo todos los beneficios que me puede dar un bloqueador. Ya casi acabamos, me faltan dos productitos más y uno de ellos es este bebecito de aquí hermoso que van a decir que es esto, parece un huevo y es la crema de manos de Chanel. Esta es la textura rica, es la textura más pesadita porque tenían otra textura que era un poco más ligera y un poco más aperfumada como del número 5 que también me llegaron a mandar y esa no me encantó tanto pero esta cosa de aquí es hermosa. El empaque se me hace lo más cool del mundo para traerla en la bolsa. Son de esas cositas como fancy que quieres sacar de tu bolsa y ponerte tu cremita de manos y que no te dé pena y andarte embadurnando de crema. Yo que la verdad es que me pongo crema en las manos creo que como 4 o 5 veces al día porque tengo las manos súper secas. Luego también no sé si les pasa que se van a baños públicos se lavan las manos y les quedan las manos así de que piezas horribles y eso es porque los jabones entonces yo me lavo la mano e inmediatamente me tengo que poner crema de manos sí o sí. Lo que haces es quitarle la tapita y sale la cremilla por ahí. La verdad es que tampoco sale mucho le tienes que presionar bien para que salga que eso también me gusta porque luego te emocionas y sale como muchísima crema. Con eso me alcanza perfecto para las manos porque a pesar de que es como rica en textura tampoco es así como súper pesada o sea sigue siendo como un medio de que es la cosa más untuosa y aceitosa que puedes llegar a tener de esas que te pones en la noche si no es para que te la puedas llegar a poner en el día y que no te sientas como toda grasosa de que hay ya agarré la bolsa o no puedo abrir la botella de agua porque estoy súper grasosa de las manos no o sea y aparte se absorbe muy muy bien y el aroma no sé si alguna vez han probado algún producto de skin care de Chanel tienen un olor muy peculiar todos los productos de skin care de Chanel huelen a Amelia que siempre tiene como una infusión que a mí me encanta la verdad y me trae como muy buenos recuerdos porque la primera cremita que tuve hidratante de Chanel fue la Hydra Beauty me acuerdo que desde ahí fueron mis primeros pasos para cuidarme mi carita y tener mi rutina de skin care luego bueno ya para finalizar esto no es de skin care es de cuidado corporal y es este bebecillo de aquí en aceite este es el Body Oil de Neutrogena y la primera vez que lo conocí fue en Miami fui a buscarlo obviamente vi que no había otro tamaño más chiquito que esto casi 500 mililitros o sea Beauty X no iba a andar cargando con este botellón hasta México a pesar de que me había encantado tanto entonces ¿por qué no? 3 de la mañana en Amazon que casi no se me da esas desveladas y andar comprando cosas que no necesito Beauty X lo encontré aquí en Amazon y es la cosa más maravillosa te bañas todo haces shampoo cuerpo te rasuras lo que tengas que hacer en tu bañada y ya cuando cierras la llave antes de secarte aplicas este aceite lo único que haces es como quitarte un poquito las gotitas te pones en todo el cuerpo piernas espalda pecho brazos en todo todo el cuerpo una cantidad moderada no necesitas la verdad es que tampoco tanto ahora si agarras tu toalla y nada más te secas como a golpecitos y Beauty Addicts con esto ya no necesito ponerme crema por lo menos en verano en invierno seguramente sí bien me queda glowy me queda hidratada no aceitosa pero si me queda como hidratada de que glowy medio de aceitito no tanto como de crema hidratante entonces con este yo estoy fascinada y también tiene como tip en la parte de aquí atrás que lo puedes combinar con tu jabón corporal entonces también como que haces que tu jabón sea como hidratante yo no soy tan fan como de hacerlo así porque estás como mezclando fórmulas que a lo mejor y no van bien entonces yo sí prefiero que sea como otro paso más porque aparte la idea es que no lo enjuagues y que selle la hidratación antes de que te seques eso es buenísimo como tip también está súper comprobado tú aplicas un producto en la regadera cuando todavía tu piel está húmeda la hidratación se va a súper sellar y la piel te va a quedar divina amo este producto para el cuerpo y pues bueno Biorex ahora sí eso fue todo fueron todos mis favoritos del mes unos productos que no he soltado que no he dejado de utilizar constantemente en las últimas semanas díganme si les gustaron si no podemos parar y me quito las ideas locas de la cabeza de que es buenísima idea pero si les gustó háganmelo saber díganme aquí abajito déjenme todo su amor dándome manitas para arriba suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y compártanme para que seamos más en este canal y nuestra comunidad de Beauty Addict siga creciendo así que yo me despido las veo en el próximo video y les mando muchos besos las quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!